Me duele, mira como se me hinchó la rodilla. No puedo nunca matar el tumor como volar a la farmacia. Espera, tengo algo que salió que te valía rápido. Nuevo Tafirol Rápsula Blanca. Va buenísimo. Nuevo Tafirol Plus, rápida acción. Un plus en cápsulas blandas para tus dolores intensos. Nuevo Tafirol Plus, rápida acción, en cápsulas blandas. Empecé a notar el pelo un poco más frácil, como que se quebraba. Pensé que podía hacer estrés. Un amigo me recomendó Tío Nacho Herbolaria y digo, yo lo pruebo. Yo todavía estoy atierto. Tío Nacho Herbolaria, con calia real y extractos anticaína. Tu pelo más fuerte y resistente. Ahora, en el único lugar donde ver un pelo, tres acá. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. En un cinto, estás más picante. Ay, todos sus corazones. ...sobre todo en Apolinarios, Arabia. Hay varias personas que realmente han sido evacuadas. Bueno, va que se dé limpio, ¿qué es eso? ...de la agencia de celulares. ...de la agencia de la provincia, brinda convención. ...y asistencia a 49 familias de 6 barrios de diferentes sectores de Apolinarios, Arabia. A causa de la intensidad de la agencia de las últimas semanas. El día sábado, el equipo de las públicas de ese lugar intensificó la pared para mejorar la circulación del agua. ...en los sectores más afectados por las fuertes urbias que iniciaron el día viernes el arrochacimiento del tipo de rodaje territorial. Así que, al suelo cuando se visita a los familiares. Pero, en el caso de los barrios, sufren las incidencias de este deporte. Estamos trabajando en esas dos localidades. Por un lado, en Apolinarios, Arabia. Ya hay varias personas en la zona de la ciudad. ...y también tenemos un pasado de Pisa, un complejo principal. Y otro de Cuelas, Capitán Juan de San Martín. ¡Gracias!